Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas. Con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato. Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos, cifuentes, frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva. Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente. Estamos en Séptima Calle 227, Zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos, cifuentes. Somos especialistas en frenos. El agua es mi vida. Es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien. Más que agua pura, somos un equipo. Este domingo, 9 de junio, se juega la final en el juego de vuelta de la Liga Femenina de Fútbol en Guatemala. Deportivo Xela frente a Unifut, en búsqueda de alzar la copa. Les saluda a Didra Martínez, jugadora del Deportivo Xela, invitándolos a que este domingo puedan ver la gran final en el Mario Campo Seco y que puedan disfrutar la transmisión por lente deportivo. A partir de las 12 horas, solo por nuestra imagen televisión y lente deportivo. Y estamos nuevamente con ustedes hoy en otra edición del Ente Deportivo y así fue la llegada de la etapa 3 a Totonicapán este día viernes 7 de junio en la edición número 19 de la Vuelta Ciclística Femenina a Guatemala, la cual pues ya va a finalizar este próximo domingo. Dos etapas por realizarse. La ganadora fue Carolina Rodríguez del equipo europeo Astana con un tiempo de 2.42.40. El segundo lugar para Blanca Moreno y el tercer lugar para Miriam Núñez. Así fue pues al final el recibimiento que se dio el día viernes, don Alfredo, en esta actividad. Pero tenemos cómo queda liderada la Vuelta Femenina acá en Guatemala. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No cabe duda que es muy emocionante este tema de la femenina. En cuanto al ciclismo, Andrea Ramírez del Guadalco es la líder por ahora. Y Gabriela Soto, que es guatemalteca, quetzalteca específicamente, corre para este equipo mexicano. Así es como se tiene pues entonces y se lidera directamente lo que es la edición número 19 de la Vuelta Ciclística a Guatemala en el lado femenino que pues se está desarrollando. Y este próximo sábado tendrá una distancia de 93.3 kilómetros entre el Camán y Patsicilla con tres metas volantes y tres premios de montaña para concluir el próximo día domingo en la ciudad capital en un circuito especial en el anillo periférico específicamente. Y acá se va a definir sin duda alguna pues quien va a ser la ganadora directamente de lo que es la Vuelta Femenina a nuestro país. Pero escuchemos a las protagonistas de este día viernes. ¿De qué parte de qué parte es? En Temazcal, Tempeque, Estado de México. ¿A qué se le dedica? Bueno, se la dedico, me acabo de cazar hace dos meses, se la dedico a mi esposo y a todas las mujeres que quieren cazarse y seguir en el deporte. No es ningún impedimento cazarte y tener buenos resultados. Carolina, hoy ataque del Tuato con el Tuato y el Astana demuestra lo que está hecho y lo que ustedes están hechos, sobre todo en el cierre, ¿no? Sí, así es. Estamos hechos de buena madera. Las latinas también ponemos en alto el lugar. Lo hemos visto con nuestra líder Arleni y ahora lo estamos demostrando mi compañera Liliana y yo y todo el equipo. Bueno, ¿cuál fue hoy la estrategia? ¿Se plantea desde el inicio? ¿Se da durante la propia competencia? ¿Cómo se va modificando eso allá en la estrategia en desarrollo? El DET nos dio varias jugadas, entonces teníamos conocimiento de muchas estrategias. Pegó una de esas y aprovechamos la manera de que ellas estaban corriendo un poco precipitadas. Entonces, siempre tuvimos la calma, siempre estuvimos tranquilas y teníamos que decidir la carrera al final y así fue como lo hicimos. Tenta, definitivamente un trabajo completamente en equipo. Sabíamos que iba a ser una carrera así, que se iban a presentar muchos ataques desde el inicio. Entonces, la estrategia está muy bien. Lo importante es que la camiseta se conserve en el equipo. Y nada, pues vamos a luchar hasta el final. Aún nos quedan dos etapas, pero nos sentimos muy bien y seguramente vamos a dar la pelea. ¿Dónde se definió el ataque final por parte de la Astana para la victoria? La verdad, veníamos con muy buenas sensaciones, esperamos hasta el final. Mi compañera Carolina lanza un ataque y nadie persigue. Entonces, se van solitaria en el último kilómetro y yo gano el embalaje final. Pienso que fue una muy buena carrera. Situaciones de carrera, pero bien trabajado para el Astana. Claro que sí, sí, esa era la estrategia. Uno, dos en la general, es un sueño hecho realidad. Me levanté con buenas sensaciones, creo que es algo que no puedo explicar. Y no cambia mucho el tiempo, de la primera hasta la décima. ¿Puede ser cualquiera la posibilidad de hacer el viernes de tu barrio en esa vuelta? Sí, tenemos una ventaja porque vamos uno, dos en la general. Trabajamos muy duro. Estuvimos en las vueltas, todas las vueltas trabajando con mi compañera y con Miriam. Gracias a la ecuatoriana, realmente fue un sacrificio muy grande por ella porque ella nos ayudó. Trabajamos las tres nada más en todas las vueltas, mientras que la de Astana estaba aprovechando el trabajo. Pero el chiste era ganar el set de líder, como les digo nuevamente. Yo tenía buenas sensaciones, pude haber ganado la etapa tal vez. Pero lo que nos interesaba es el set de líder. Mi compañera por ubicaciones estaba mejor ubicada que yo y podíamos tomar el set de líder y pues gracias a Dios se nos dio. A la gente de Guatemala, a los de Decorabaños que nos brindan su apoyo y calidez y pues principalmente a mis compañeras y al director, los mecánicos y todo el staff que traemos. Porque sin el apoyo de todos ellos, nada de esto sería posible. Se tomaba mi mente en ello y bueno, con el apoyo de Gaby tuve motivación extra para nunca rendirme en ningún momento. ¿Hay equipo como la vuelta pasada para poder crear la vuelta? Sí, claro. Tenemos un equipo súper fuerte y una mentalidad de jamás dejarnos solas. Así que creo que va a ser duro, pero posible. Y el lunes recién pasado arrancaron las visorías para los chicos de diferentes edades por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco que pretenden estar dentro de las diferentes categorías que ahora se denominará categoría A, categoría B y las reservas para poder tener esa oportunidad de estar dentro de las filas del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Por cierto, muchos jóvenes se hicieron presentes y pues poco a poco han ido dando a conocer quiénes se podrán quedar porque se necesita hacer un trabajo totalmente distinto por parte del cuadro Super Chivo. A partir de este torneo pues se tendrá entonces esta nueva modalidad y la participación de muchos jóvenes que ahora pues están integrándose al grupo de jugadores que ya se tenía directamente en cada una de las categorías. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director técnico y director deportivo del equipo de Xelajú, el caso de Gabriel Castillo. Y acá pues nos comenta él acerca de lo que ha sido esta situación y lo que se vendrá directamente en las próximas semanas para el equipo de Xelajú. Bien, por lo menos ordenada hasta donde se puede. Lastimosamente mucha gente vio el anuncio muy tarde y no se ha logrado anotar. Tampoco es que le vamos a cerrar las puertas porque imagínense que venían un par de niños de San Cristóbal Totón Itapán y no los va a hacer ustedes regresar. Pero por lo menos está, vamos a poder decir, más tranquilo. Se puede ordenar más el trabajo y podemos observarlo de mejor manera sin tanta distracción. Y ahí pues poco a poco va viniendo el resto porque hay tres partidos programados para hoy en la categoría reserva y tres en la tarde para la categoría juvenil. ¿Cómo queda esta reestructuración por parte de la federación? Porque ahora pues van a cambiar edades y las categorías también van a llevar otro nombre. Sí, las reservas son niños nacidos en el 98, 99 y 2000. La juvenil A son jóvenes nacidos en el 2001, 2002 y 2003. Los 2003 tienen que ser cinco jugadores obligatorios inscritos. Y la juvenil B son niños nacidos en el 2004 y 2005. Digamos que la proyección de la federación es apuntar al Mundial Juvenil Sub-17 del 2021, que son estos niños 2004-2005. Ellos van a trabajar juntos dos años. Ya no sé cómo antes que se iban las camadas de los más grandes, pasaban a las siete y se quedaban los chiquitos, ahora van juntos. Esos dos años van juntos y se van empujando hasta en la reserva. Esa es la nueva estructuración para alinear edades a nivel FIFA, porque nosotros trabajamos con edades superiores a lo que FIFA trabajaba. Entonces a veces veía, por ejemplo, el técnico de la Sub-17, Selección Nacional Sub-17, veía un jugador que le interesaba y decía, este me interesa, pero ya está unos meses o un año arriba de la edad, entonces ya no cambia horas y vamos a estar bien estanalizados con eso. Creo que es una buena decisión de la federación. Y bueno, por lo que usted me comenta, profe, ¿Sub-23 sería prácticamente la reserva? Sub-22. Sub-22. Sub-22, sí, menores de 22 años, justamente para las elecciones Sub-23. Justamente en este año se alineó todo, porque los Mundiales Juveniles siempre son en años impares, cada dos años, y los Femeniles en años pares. Entonces, por ejemplo, ahorita está jugando el Sub-20 y se juega el Sub-17, o se va a jugar después, creo que el Sub-17 es después. Y entre dos años, nuevamente los Mundiales. Entonces, por eso es que no tanto el Mundial, sino la eliminatoria Olímpica es menores de 23. Entonces, a eso se le está apuntando con la categoría de reserva. ¿Esto ya entra en vigencia a partir de este próximo campeonato? Sí, entra en vigencia el tema de edades y el tema de equipos. Ya en este torneo tienen que haber 16 equipos en cada grupo, los 10 equipos de la primera más los 6 equipos de la Liga Nacional en un grupo, 10 en el otro grupo y 6. Y se va a jugar un torneo a tres vueltas. Van a ser 45 partidos todo el año, más la fase final. Es un solo torneo en todo el año. Porque anteriormente, por ejemplo, en nuestra Sub-17 jugó 15 partidos para ser campeón. Y si vuelve a llegar a la final son 30 partidos en un año. Ahora, la idea es que jueguen entre 45 y 60 partidos en todo el año y que tengan más competencia. Y también lo veo con buenos ojos. ¿El tema de equipo femenino cómo está? Pues eso todavía está pendiente. Nosotros tenemos que tener un equipo femenino. Sé que ya están las gestiones con eso. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. Pues porque nosotros tenemos, digamos, el club tiene un cierto, ¿qué se puede decir? Convenio o una cierta relación con el Deportivo Xela. Pero entendemos que es un equipo que ha sido fundado hace algunos años y que tiene su autonomía. La gestión es saber en qué momento puede adherirse al equipo y llamarse Club Xela de Composeco. Pero sí entendemos que tiene sus directrices y vamos a tratar de respetarlas también. Esta semana es clave entonces para poder organizar todo este tema y ver aquí a los jóvenes que han venido. Sí, esta semana más que todo buscar los talentos. Buscar los talentos, ver a los muchachos. Ojalá que podamos encontrar algunos jugadores que para nuestras categorías con talento. Porque yo les digo a los técnicos en las reuniones que hemos tenido que sería un error nosotros estar con, por ejemplo, una juvenil A y ver por fuera a un muchacho con esas características o con mejores características, con más calidad, que no esté con nosotros. Nosotros tenemos que tener a los mejores. Y pues eso es parte de las visorías que se hacen. Este domingo 9 de junio se juega la final en el juego de vuelta de la Liga Femenina de Fútbol en Guatemala. Deportivo Xela frente a Unifut en búsqueda de alzar la copa. Les saluda Didra Martínez, jugadora del Deportivo Xela, invitándolos a que este domingo puedan ver la gran final en el Mario Camposeco y que puedan disfrutar la transmisión por Lente Deportivo. A partir de las 12 horas, solo por nuestra imagen televisión y Lente Deportivo. Gol, interna y el remate, el balón al fondo y gol. Lente Deportivo Xela ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros ya una planificación pensando en jugar los días domingos y tratar de hacerlo por las tardes. Pero queremos que sepan que no depende solo del club. Dentro del contrato que tiene uno de los patrocinadores como derechos de transmisión, ellos tienen el contrato que ellos pueden ejercer presión sobre los rayos que a ellos les convengan más de transmisión, según el rating que puedan tener. Para nadie es un secreto que Xeracú es uno de los equipos que mayor rating tienen a nivel nacional. Entonces, lógicamente nos dan a nosotros cierta preponderancia. Pero nosotros podemos llegar con esa planificación y tenemos que exponerla ante ellos y esperamos que sea aceptada, porque sí que pensamos hacer cambios en eso. Pensamos buscar algunas estrategias, también algunos patrocinadores se nos han sumado, que vamos a hacer estrategias y campañas de merchandising para traerle al aficionado de nuevo a las instalaciones. Y lo que usted dice de los niños, lo hemos pensado muy bien, nosotros que estamos manejando fuerzas básicas, tenemos ahí 500 chicos que tienen hoy un carné que están utilizando dentro del torneo, y el torneo tiene ya casi solo 6 semanas de vigencia y el carné le va a quedar a los chicos. Es probable que en consenso conjunta directiva a estos chicos los podamos dejar que entren gratis al estadio en un área en específico para ellos. Lógicamente lo que vamos a hacer con eso es que como ellos sabemos que en ese momento puede venir el chico de manera unipersonal, ya no con los profesores, entonces lo ideal es que arrastren al padre y a la madre y que ellos tendrían que cancelar la entrada y de esa forma podemos hacer que se genere un poco más de identidad con los chicos que es el aficionado al futuro y que el estadio se nos mire lleno. O sea, que independientemente que a nosotros como directivos nos quede un gran fondo de las taquillas, pues que el estadio se mire lleno porque es hasta importante eso para nuestras marcas patrocinadoras. Y ya públicamente se dio a conocer los jugadores que vendrán con el equipo de Xelajú entre la semana pasada y esta pues se confirman a jugadores que vienen a ser obreros, tal y como lo dice Walter Horacio González en lo que fue la conferencia de prensa que se dio y pues se va a arrancar lo que es directamente Don Alfredo, la pretemporada el próximo lunes 17 de junio y es la fecha oficial para el arranque de lo que es la pretemporada por parte del equipo de Xelajú. Y los nombres que les vamos a dar a conocer en esta oportunidad son jugadores que destacaron en los torneos que estuvieron con sus equipos, el caso de Wilson Godoy y Edward Santeliz que vienen del Deportivo Malacateco, Rafael González que lo hizo con el equipo de Cobán, Kevin Norales con el cuadro de Guastatoya, Gabriel Esteban García en la primera división con el equipo del Deportivo Urreo, Gerardo Arias que también tuvo muy buena participación al igual que Jorge Ortiz que regresa al equipo procedente del cuadro de comunicación y me parece que son jugadores que van a aportarle bastante a lo que pretende Lacho González para el torneo que se vendrá próximamente. Y Carlos Camiani y Félix que al final pues se queda con el equipo de Xelajú, Mario El Toro Castellanos que también ya fue confirmado así que ya está prácticamente armado el equipo de Xelajú, Mario Camposeco para lo que es el torneo Apertura 2019 el cual pues ya va a arrancar el próximo miércoles se va a dar a conocer ya en asamblea general ya está pactada esta asamblea para organizar, programar ver el formato de competencia, fechas de inicio de torneo y muchas situaciones ahí en relación a lo que se venga para lo que es el fútbol guatemalteco. Y un tema que al final pues también tenemos que mencionar es el caso de Julio Estacuy pues tal y como lo explicaba José Carlos López en la conferencia de prensa pues al final no fue de que lo hayan retirado del equipo sino que no se llevó a un acuerdo y aún quedaba abierta la posibilidad no sé si hasta este momento siendo viernes hoy 7 de junio aún se tenga esa posibilidad de que Julio Estacuy continúe con el equipo pero depende básicamente del propio jugador la continuidad con el equipo de Xelajú el tema económico pues tendrá que llegarse a un feliz acuerdo y a un buen término pero sí realmente pues vamos a esperar de repente en los próximos días se puede dar la confirmación del sí o del no directamente con el jugador Julio Estacuy pero escuchemos al técnico Walter Horacio González Yo creo que se presentó una lista de bajas Estaba Julio ahí, ¿no? No, pero sea así, interesado directamente para... Si no estaba en la lista de bajas será porque interesado, ¿no? Bien, bien porque yo creo que todo entrenador, todo técnico tiene su forma de ver el fútbol y yo tengo la mía, el criterio está dado y busco jugador de perfil que no se asuste en el campo seco Busco el jugador de perfil obrero, obrero pero con calidad y es eso, ¿no? Yo creo que lo he dicho en otras ocasiones cuando algunos de ustedes se han tomado la molestia de buscar y platicar con uno eso, de volverle el monte de aguerrido a este equipo Yo creo que el perfil del equipo y más cuando ha sido exitoso es por gente que quizás tiene calidad pero también tiene ese extra Y si te das cuenta, para mí, los números que se han manejado y se han concretado van en ese perfil es gente que tiene experiencia pero es gente que sigue con hambre de trascender Y bueno, es ahí, ¿verdad? Es lo que yo quiero Un equipo con calidad pero gente obrera dentro de la cancha Gente obrera desde el día de trabajo En el día a día Ustedes son testigos y más Hay gente como el Profe Moy Y que sé, algunos otros compañeros que veo uno acá a diario, ¿verdad? Se dan cuenta que a veces el jugador como que no lo brinda todo en el entreno, ¿verdad? Y después es la consecuencia de que no juega en el domingo Pero a mí me gusta el jugador que es tigre en el entreno Y porque yo sé que así va a ser en el juego Entonces, en ese perfil me fui Y yo creo que no desentona No desentona para el que nosotros buscamos como equipo Nacho, si me lo permitís El retorno de Julio Es complicado El último jugador que Ustedes como dirigentes del equipo En tu caso, con el plano deportivo ¿Estás pensando en un sustituto de Julio? ¿O en qué línea se podría Se podría ocupar la última La última competencia? Si, lo determinado, digo yo Si Julio ya no se integra Creo que sería un poco más de mitad de cancha hacia adelante Yo creo que Parte también de la De que ir pensando uno De la renovación En esa posición viene atrás Javier González Picando piedra Y es alguien que también puede En su momento tener una Una oportunidad Entonces, si se daría un poquito de mitad de cancha En el ataque Directamente, mitad de cancha hacia adelante ¿Tienes hecho el inicio de la prefectura? Si, así es Ya todo está planificado El 17 El lunes 17 Vamos a arrancar ¿Verdad? Y vamos a ver si Todavía logramos aprovechar Algunos días antes Laborales, digo Para los temas de exámenes Y eso Para arrancar directamente Con el trabajo De pretemporada El lunes 17 A las 10 de la mañana Cuando se Claro, desde el primer día Que tuve la reunión Para la continuidad De junta directiva Donde se pasó Las Las altas y las bajas Como le comentaba a Abner Estaba también Obviamente La gente que iba De la De la sub-20 Vamos a usar También algunos chicos De la sub-15 Porque creo que hay material Hoy tenemos una de las categorías Que sale canteón Y creo que hay chicos Que están pidiendo ahorita Una oportunidad Y yo creo que hay que acelerar Los procesos En nuestra institución Para fortalecernos también De nuestro semillero Y hay nombres Muy latentes Yo creo que Lo de Cardoza Esperemos que sea A corto plazo Es un jugador Que proyecta mucho Yo sigo Pensando En jugadores De la sub-20 Que van a dar Que van a batalla Buscando un lugar Por eso a mí me gusta Más la gente Con hambre ¿Verdad? Gente con recorrido Pero que siga Teniendo hambre De triunfo Y definitivo Que la lista De la sub-20 Y sub-15 También 17 También se pasó Para que hagan La pretemporada Yo creo que tenemos Que aprovechar Al máximo También lo que Es una de las riquezas Que nos dan nosotros Los deportistas Quetzaltenango Hoy vemos El complejo Para los que salen a correr Que veo que no son muchos Pero Atletas de alto nivel En serio Atletas de alto nivel Que vienen a Quetzaltenango A hacer su trabajo Y entonces Nosotros tenemos Que aprovechar lo nuestro Mirar que acá hay Una deuda de oxígeno Muy importante Que nos ayuda a todos Entonces creo que Si le vamos a sacar Ventaja a ello Pero no descartamos También el poder Hacerlo también Fuera de Quetzaltenango ¿La playa está Dentro de la aplicación? Podría ser Podría ser Mirá que Yo lo platicaba Con los jugadores En estos días Que tuvimos Prácticamente ahí De entrenamiento De ser uno Un poquito De la vieja escuela Pero el método También actual Creo que es funcional Entonces esa combinación Para el jugador En general De Guatemala Creo que es muy Muy funcional Este domingo 9 de junio Se juega la final En el juego de vuelta De la liga femenina De fútbol En Guatemala Deportivo Xela Frente a Unifud En búsqueda De alzar la copa Les saluda Dibra Martínez Jugador del Deportivo Xela Invitándolos A que este domingo Puedan ver la gran final En el Mario Campo Seco Y que puedan disfrutar La transmisión Por Lente Deportivo A partir de las 12 horas Solo por nuestra imagen Televisión Lente Deportivo Y el remate El balón al fondo El gol Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno Que tanto quieres Para que construyas esa casa Que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés En nuestros préstamos hipotecarios Cosami Líderes en soluciones financieras Caminamos paso a paso Junto a sus proyectos De impresión digital Rotulación profesional Y estructuras metálicas Con etiqueta de líderes En la región La rentabilidad De su empresa También es nuestra Por eso Damos los mejores precios En impresión A gran formato Toldos Corte electrónico Roll-ups Rótulos en relieve Rótulos LED Adhesivos mesh Displays Mantas vinílicas Y unidades móviles Big Printer Pioneros en impresión A gran formato Lubrifrenos Sifuentes Frenos Lubricante Suspensión Mecánica preventiva Y correctiva Para todos los modelos Y líneas De vehículos americanos Asiáticos Y europeos Diesel Y gasolina Servicio de caja automática Descarbonización por hidrógeno Reparación de aceitera Líquido de frenos Timón hidráulico Cambio de refrigerante Sistema de frenos Sistema de enfriamiento Servicio completo En cambio Y limpieza de aceite Con el supermercado Más completo De lubricantes Para el suroccidente Estamos en Séptima calle 227 Zona 2 Cuesta Blanca Lubrifrenos Sifuentes Somos Especialistas En frenos Sifuentes 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 El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso Más que estudiosos Somos el futuro De nuestra guate linda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda El agua linda Me cae bien Más que agua linda Este domingo 9 de junio Se juega la final En el juego de vuelta De la liga femenina De fútbol En Guatemala Deportivo Xela Frente a Unifud En búsqueda De alzar la copa Les saluda Dibra Martínez Jugador del Deportivo Xela Invitándolos A que este domingo Puedan ver La gran final En el Mario Camposeco Y que puedan disfrutar La transmisión Por Lente Deportivo A partir de las 12 horas Solo por nuestra imagen Televisión Y Lente Deportivo Y continuamos Con más a través De Lente Deportivo Hablamos de Carlos Camiani Y el tema Que pues fue álgido Y al final Se pudo solucionar El día martes La situación Para la continuidad Del jugador Con el equipo De Xela Mario Camposeco Y ahora pues Está ahí la posibilidad Directamente Con el equipo De Xela Caso de Carlos Camiani Que hizo 10 anotaciones En el torneo anterior Y ahora a pesar de que Solo tuvo participación Pues en una parte Del torneo Don Alfredo Pero al final Pues es un jugador Que pues le pudo rendir Al equipo de Xela En cuanto a las anotaciones Que se pudo dar Para el torneo anterior Y que ya Pues va a entrar Al 100% Directamente Recordemos que El torneo pasado No trabajó La pretemporada Al caso de Carlos Camiani Por el tema De la lesión Que lo quejó Y que lo dejó Fuera por muchas jornadas Y me parece Que vendrá Y aportará Bastantes goles Esperemos que las lesiones No le vuelvan a afectar En esta oportunidad A Carlos Camiani Y Félix Para que el equipo De Xela Sea beneficiado Con esos goles Que le puede aportar Para que se vaya Mejorando en diferentes aspectos La posición Dentro de la tabla Del fútbol guatemalteco Así que Camiani entonces Tendrá continuidad Luego de que se decía Que se había ido Que venía otro jugador Pero al final No se concreta Con el otro delantero Y se termina quedando Carlos Camiani Y Félix Para el equipo De Xela Mario Camposeco Reitero Ojalá que las lesiones Lo dejen tranquilo Para que pueda aportar Muchos más goles Al equipo Y como les reiteramos Este día viernes Pues a falta De que sea oficial Directamente por parte Del equipo de Xelajú Ya se tiene un arreglo Con el jugador El caso De Jorge Mario Ortiz Que retorna Al equipo de Xelajú Mario Camposeco Pues luego de haber Tenido un paso Pues Sin pena ni gloria Con el equipo De comunicaciones Y esto es lo que Pues le ocurre A muchos jugadores Pero al final Me parece que Pues ya está Pues armada La estructura del equipo De Xelajú Mario Camposeco Y pues ahora Tendrá que darse Directamente La situación En relación Al inicio De la pretemporada Arrancará el próximo Lunes 17 de junio Y otro tema Que pues también Está directamente Pues tomando Auge Don Alfredo Es el horario Para los aficionados Ya se ha posteado Pues se habían posteado Cuatro horarios Y recién Hoy por la tarde En la página Oficial del equipo De Xelajú MC Pues ya únicamente Quedan dos opciones Sábados A las 8 de la noche O domingos A las 3 de la tarde Y esto lo tendrá Que dilucidar Directamente La directiva Por el tema De pues de que A la próxima semana El próximo miércoles Es la asamblea general Y ahí se tendrá Que dar directamente El horario Para los juegos De local Del equipo De Xelajú Esto tomando en cuenta De que el aficionado También se le da su lugar Don Alfredo Y por tema de lluvia O algunas otras situaciones Se está haciendo Este tipo de encuestas Pero escuchemos A Carlos Camiani Gracias a Cosami Cosami Líderes en soluciones Financieras En nombre del club Estamos acá Para platicarles Sobre lo más importante Que sucede En nuestro equipo Y principalmente Que se llegó A un buen acuerdo El día de hoy Bueno ya Antelación Se estaba platicando Con Carlos Camiani Para que continúe Una temporada más Acá en el club Aportando todo Todo lo que él Ha demostrado ¿Verdad? Y tenemos el compromiso De Carlos De desarrollar un torneo Pues Muy bueno Y Porque estamos aspirando A metas altas Mira mi primera propuesta Fue con el club Cuando terminó El último partido Mi primera propuesta Fue con el club Se la mandamos Y contestaron Creo que el siguiente día Y ahí quedó La propuesta Se murió la comunicación Yo insistía Con el representante Que cómo iba Que si nos podíamos Sentar para platicar Con ellos de frente Tener una conversación Charlar Dialogar Yo soy una persona Que me gusta Hablar las cosas En la cara Y de frente Y ir para adelante En todo Entonces Que había Otras propuestas Claro Había interés Pero El representante No me daba información A mí Solo Alargaba Alargaba Y así como Alargó El tema De Xelajú Pues alargaba No sé si seguía Alargando Los otros temas Entonces Llega un momento De desesperación De mi persona Porque es la primera Que me pasa A durar tanto tiempo Sin poder arreglar Con un equipo Y bueno Yo ayer Tuve el valor Y Yo hablé Por un tema Acá Que hacía falta En un personal Lo mío En Xelajú Y yo desde un principio Se le dije Yo tengo palabras Yo no he firmado Con nadie Y ellos Todos pensaban Que yo estaba firmado Con Antigua O con otro equipo Y eran mentiras Yo soy un hombre De palabra Y eso es lo que Me han manifestado Siempre Entonces Así fue lo que pasó Lo que sucedió Pero Pero ya las cosas negativas Las quiero dejar atrás Ahora que es lo que pienso yo En lo que va a venir El campeonato Hay material Eso es lo que estoy pensando Ahorita Hacer una buena pretemporada Pensar en hacer Un buen torneo Y hay equipo Para ser campeón Miren Miren el material Que hay acá Y dejo con esa ilusión Como vine hace un año Comprometido Con mucha disciplina Responsabilidad Ante todo Y el profesionalismo Que se me caracteriza siempre Yo no hice pretemporada Y me fui acostumbrando A lo que me estaban poniendo El preparador físico Jugando un poco de fútbol Pues hoy te puedo decir Que hoy estoy bien físicamente Estoy Estoy bien Gracias a Dios Quiero empezar una pretemporada Bien Y hacer un buen torneo Y no lo digo en lo personal Lo digo lo que es el club Lo que es la directiva Lo que tienen en mente ellos Ellos tienen en mente De salir campeón Yo también tengo en mente Porque el profe Lacho También tiene en mente Como te digo Hay material Hay equipo Y en lo personal Siempre aportar ahí Lo mío Lo que sé hacer Y pues gracias a Dios En pocos partidos Hicimos Hicimos una cantidad de goles Donde Donde quede satisfecho La gente quedó satisfecha La directiva quedó satisfecha Y por eso es que estoy otra vez acá Entonces Solo hay que trabajar La única manera Donde yo puedo hablar Es trabajar Y hablar dentro del campo Para cooperar con tu futuro Para que compres Ese terreno Que tanto quieres Para que construyas Esa casa que has soñado Para que hagas Crecer tu negocio Bajamos La tasa de interés En nuestros préstamos Hipotecarios Cosami Líderes en soluciones Financieras Este domingo 9 de junio Se juega la final En el juego de vuelta De la liga femenina De fútbol En Guatemala Deportivo Xela Frente a Unifud En búsqueda De alzar la copa Les saluda Dibra Martínez Jugador del Deportivo Xela Invitándolos A que este domingo Puedan ver la gran final En el Mario Campo Seco Y que puedan disfrutar La transmisión Por lente deportivo A partir de las 12 horas Solo por nuestra imagen Televisión Y lente deportivo Gol La interna Y el remate El balón al fondo Y gol Lente la La interna L퍼�ne Guillermo Points Para cooperar con tu futuro Para que compres ese terreno que tanto quieres Para que construyas esa casa que has soñado Para que hagas crecer tu negocio Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios COSAMI, líderes en soluciones financieras Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital Rotulación profesional y estructuras metálicas Con etiqueta de líderes en la región La rentabilidad de su empresa también es nuestra Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato Toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve Rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles Big Printer, pioneros en impresión a gran formato Lubrifrenos y fuentes Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva Para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos Diesel y gasolina Servicio de caja automática Descarbonización por hidrógeno Reparación de aceitera Líquido de frenos Timón hidráulico Cambio de refrigerante Sistema de frenos Sistema de enfriamiento Servicio completo en cambio y limpieza de aceite Con el supermercado más completo de lubricantes Para el sur-occidente Estamos en 7ª calle 227, zona 2, Cuesta Blanca Lubrifrenos y fuentes Somos especialistas en frenos El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos Somos el futuro de nuestra guatelín Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Agua linda Te cae bien Bien y continuamos con más Y vamos a revivir nuevamente Lo que ocurrió en el juego de ida De la final de la liga femenina de fútbol de Guatemala Entre Unifut Rosal y Deportivo Xela El pasado día domingo Allá en la cancha del estadio Cementos Progreso Se llevó a cabo el partido de ida Con esa derrota de 2 a 0 Del equipo de Unifut Sobre el conjunto del Deportivo Xela Que jugarán la final este próximo domingo La final de vuelta en el estadio Mario Camposeco Pero don Alfredo Al final Pues un resultado que Pues deja abierta la posibilidad Eso sí tendrán que entrar con otra mentalidad Las jugadoras del equipo de Quetzaltenango Para darle la tarea difícil Ahí al conjunto de Unifut Ya saben de que no es fácil Pero acá tras los errores que se cometieron En el partido de ida Pues al final Xela tiene esa desventaja De un marcador de 2 a 0 en contra Pues en los primeros 90 minutos de esta final Es accesible este marcador A pesar de que es en contra Pero me parece que el equipo del Deportivo Xela Tiene los argumentos Como para poder cambiar la historia De esta fase final del fútbol femenino Tratar de ir corrigiendo algunos de los errores Un poquito más de intensidad Me parece que les faltó en esas jugadas A las diferentes jugadoras Y esta es la lesión para Silvia Reyes Sí, ahí pues un codazo fuerte En uno de los ojos Se recuperó, continuó Pero es bastante, bastante difícil En este sentido Vamos a esperar Qué pueda pasar Qué pueda proponer este equipo Del Deportivo Xela En el partido de el domingo al mediodía En el Mario Camposeco Ante un equipo de Unifut Que sabe que trae ventaja Y que vendrá a intentar mantener esa ventaja Para coronarse una vez más Como campeón de lo que es el fútbol femenino Ojalá que pueda venir una reacción muy buena Por parte de las jugadoras del Deportivo Xela Y es que Unifut busca su título número 16 En la liga femenina de nuestro país Y un Deportivo Xela Que pues apenas tiene su primera luna Don Alfredo conseguida en el año 2017 Y ahora pues se verán nuevamente las caras Pues con este conjunto de Unifut Dirigido muy bien por el técnico Benjamín Monterroso Y el grupo de jugadoras Que al final pues lo hicieron bien En este partido de ida El pasado fin de semana Acá se perdió la posibilidad Desde el punto penal A través de Jennifer Barrios Pero bueno Será otra historia Don Alfredo Esta semana pues ya se tuvo La participación también De el profesor Amado Reyes En el trabajo del equipo Del Deportivo Xela Específicamente el día Jueves y Viernes Acá en Quetzaltenango Sabemos del trabajo Y la responsabilidad Que tiene el Conselección Nacional Y esto pues le ha complicado Un poquito en relación a este tema Pero bueno Se trató de mejorar Pues esta semana En el entrenamiento Aquí finalizaba el partido El cual tuvimos la oportunidad De estar por allá Y de llevarles a través Del Facebook Live Y no será la excepción Este próximo domingo Estaremos desde el Mario Camposeco A partir de las 12 del mediodía El juego de vuelta Pues de lo que es La liga femenina del fútbol Acá en nuestro país Y estas son imágenes Del entrenamiento que se dio Este día jueves Allá en las instalaciones Del complejo deportivo Antes y bueno Previo a lo que fue Ese tremendo aguacero Que pues se dio acá En Quetzaltenango Así era como trabajaban Las integrantes del Deportivo Xela con Lo que es La participación directa Y estar metidas de lleno A lo que va a ser El juego de vuelta El próximo domingo Acá en el Mario Camposeco La baja sensible La que se tuvo En el partido de ida Don Alfredo Alcaso De Didra Martínez Que tuvo Al final pues una suspensión De dos partidos Y por lo tanto El próximo domingo Cumple su segundo partido De suspensión Y no tendrá actividad Con el equipo Desafortunadamente Es de esa manera Y se dio previo A que pasaran A esta gran final Del fútbol Femenino Pero me parece Que el convencimiento Debe de estar Durante esta semana Y el resto de la semana Y llegar a ese partido Con ese convencimiento De poder hacer Las cosas Bastante Bastante bien E ir mejorando Ciertos aspectos Me parece Me parece Que también La presencia De Amado Será también Muy vital Para las aspiraciones De este equipo El Deportivo Shellay Que pueden Darle la vuelta Todavía A esta serie Que está pactada Para el día Domingo 12 En el Mario Camposeco La invitación Para que puedan asistir Y poder apoyar A este grupo De señoritas Que llega Que han mostrado Que tienen calidad Y que están Siempre luchando Por el tema De la gran final Lo han logrado En reiteradas oportunidades Desafortunadamente No se les da La final Pero esperemos Que en esta ocasión No se les da En la final El título Que se está buscando Pero esperemos Que en esta ocasión Puedan lograrlo Y cambiar La historia De lo que es Este tema De las finales Del Deportivo Shellay Si y acá Pues lo que les mencionábamos Ese aguacero tremendo Alrededor de 20 minutos Don Alfredo El pasado día jueves Pero ahí se calmó La situación Pero en las calles De Quetzaltenango Si estuvo complicado El tema Con caída de árboles Y más Así que el próximo domingo Entonces juego de vuelta En el Mario Camposeco Deportivo Shellay Frente a Unifoot 2 a 0 Gana la serie El conjunto de Unifoot Y acá se verán Nuevamente las caras Para poder Pues disputar Lo que es el título Y levantar la copa Vamos a escuchar A las protagonistas Luego de lo que fue El entrenamiento Y previo a esta final Que nos hizo falta El día domingo Creo que nos hizo falta Más presión Y estamos viendo Qué tipo de Presión vamos a hacer Y cómo vamos a atacar Este partido Ya que llevamos La desventaja Va de 2 a 0 ¿Está abierta la posibilidad Para que ustedes puedan Mejorar esto En los segundos 90 minutos? Claro que sí Aquí como sabemos En el fútbol Nada está escrito Todos los partidos Son diferentes Así que nosotras Lo que esperamos Es poder remontar Esos dos goles ¿Qué pudo haber afectado En el partido de ida? La verdad Yo creo que Nos faltó definición Eso Sabemos que los partidos Se ganan con goles Y a nosotras Eso nos hizo falta Creo que estamos Mejorando también eso Para tener la posibilidad Porque si no metemos goles Aunque hagamos un buen partido No ganamos Y el próximo domingo Pues en el partido de vuelta Pues con la convicción También de poder Mejorar esto Alcanzar el resultado O darle la vuelta Prácticamente Para levantar la copa Sí Lo que nosotros queremos Es darle la vuelta Primero empatar Porque lo que queremos Es empezar metiendo un gol Sabemos que va a ser difícil Pero que no es imposible Porque nos hemos dado cuenta En grandes ligas Y como no acá Que se pueden dar las remontadas Gracias Lamentablemente Sí llevamos una desventaja De 2 a 0 Pero el domingo Vamos a ir a buscar El resultado Creemos en la remontada Y vamos a estar trabajando Estos últimos días Que nos quedan Para lograr conseguir el resultado ¿Qué tal? Bueno Alguna complicación Ahí en el partido Pues con el desarrollo Del mismo Una lesión Ahí un golpe Sí Lamentablemente Un codazo Me metieron Pero ahí sí que Estamos en la lucha Y trabajando Para que se logre Conseguir el objetivo Ahí sí que Lamentablemente Dos errores Y ellas lo aprovecharon Y es lo que vamos a tratar De hacer Que ellas caigan en el error Y así aprovechar Y que bueno Es un reto para ustedes El poder hacerlo El próximo domingo Acá en casa Sí, claro Es un reto Enorme Pero sí De la mano de Dios Sé que todo Va a ser posible Sé que mis compañeras Van a entregar Todo en la cancha Y vamos a lograr Salir campeones ¿Qué es lo que se trabajó ¿Qué es lo que se trabajó Durante la semana? Porque ya se viene El partido El próximo domingo Ya que nos motiva Que nos motiva a nosotras Y ahí sí que Que se viva esta fiesta De fútbol Creo que definitivamente Todos estamos con la actitud Creo que no hicimos Un buen partido allá Tuvimos errores Pero creo que Faltan 90 Y no tenemos nada Por perdido Y sí que luchar Hasta el último minuto ¿Y cómo manejar Este partido El próximo domingo Acá en casa? No, definitivamente Con inteligencia ¿Verdad? Como dice el profe Y que era que no No comer ansias ¿Verdad? Y atacar desde el principio Y no dar un balón Por perdido Dos a cero Está abierta la posibilidad Sí, definitivamente Yo digo que sí Creo que Tenemos una buena actitud Y podemos remontar Y bueno El grupo de jugadores Está compenetra Para poder darle la vuelta Y tener esa posibilidad De levantar la copa Sí, definitivamente Creo que sí Es lo que hemos soñado Todas ¿Verdad? Que ganaron una final Aquí en casa Y creo que Con la actitud Que tengamos Y el positivismo ¿Verdad? Y bueno Sacarse esa espinita Porque usted ha tenido Ya dos participaciones Seguidas De no poder levantar la copa Han estado en la final Sí, definitivamente sí Creo que En penales Es una ruleta rusa Pero creo que Este año Va a ser diferente Este torneo Creo que Hemos trabajado para eso Y creo que Con la actitud De mis compañeras Y del cuerpo técnico El agua El agua es mi vida Es agua linda Más que colaboradores Sumamos en el progreso chapín Más que estudiosos Somos el futuro De nuestra guate linda Más que chamusqueros Somos un equipo Somos la generación de likes Más que agua pura Somos agua linda Agua linda Te cae bien Más queускаo la generación de los Gracias por ver el video.